El retablo floral que se coloca en la Puerta del Perdón en la Catedral de Puebla es una tradición artesanal que se lleva a cabo por las fiestas de Semana Santa. Es elaborado a mano por los artesanos del municipio de Atempan. Claudio Leona Avila, artesano del municipio, dijo que el retablo de 6 metros y medio de alto por 4 de ancho es una forma de agradecer a Dios por los favores recibidos. Explicó que se inicia con una base tubular y encima madera, a fin de poder fijar el bejuco y tejer la flor de chimal o cucharilla. En la formación de este arco aproximadamente ocupamos como 50 cabecitas, 50 cabezas. Para la Semana Santa 2017, el diseño central es la silueta de Jesucristo crucificado, además de otros adornos propios de la temporada. Para lograr el retablo, se necesitan aproximadamente 12 horas y la participación de 7 personas. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.